¿Tú te acuerdas de Eliseo cuando cogió el manto de Elía? Y se abrió el Jordán cuando le dio con la mano ¿Te acuerdas lo que le dijo Eliseo? ¿Te acuerdas lo que le dijo Eliseo? Eliseo Oye lo que dice la Biblia Eliseo, quédate aquí, que me voy para verte El Señor me mandó a llamar y le tengo que obedecer Eliseo, quédate aquí, que me voy El Señor me mandó a llamar Vive aquí, mamá, vive tu alma, que nunca te dejaré Por donde quiera que vaya yo también te seguiré Vive aquí, mamá, vive tu alma, que yo siempre te ayudaré Por donde quiera que vaya yo también te seguiré Eliseo, quédate aquí, que me voy para verte El Señor me mandó a llamar y le tengo que obedecer Eliseo, quédate aquí, que me voy para verte El Señor me mandó a llamar y le tengo que obedecer 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 Eliseo ¡Santazo! 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 ¡Santazo!